La fuerza del Estado, concentrada toda en la estrategia de seguridad, ha neutralizado a las pandillas y su acción criminal. Así, la vida vuelve a comunidades, barrios y colonias, históricamente tomadas por las pandillas, para dar paso a la población que sufrió por años su asedio. Esto es lo que se tiene que hacer, que no tienen que tener miedo de la delincuencia. Es el caso del reparto de la campanera, lugar hasta donde llegó la ministra de Vivienda para constatar el estado de varios inmuebles, tomados ilegalmente por pandilleros. Nuestros equipos han logrado la recuperación de 975 viviendas en estos días del régimen de excepción. Solo aquí en la campanera tenemos 500 activos. Los innegables resultados de las estrategias de seguridad borraron el estigma construido sobre la comunidad y hoy incluso es valorada como una alternativa para viviendas. De ahí la iniciativa de la institución de realizar una feria de vivienda. Con mucho entusiasmo y esperanza, una joven realizó los trámites correspondientes para cumplir sus sueños y contar con una casa propia en la renovada colonia. Primeramente, la situación como está ahorita me parece bien, perfecto. Bueno, las veces anteriores no me llamaba la atención esta colonia, pero ahora como está el país, sí me gusta. La historia se replica en otros casos, que partiendo de la nueva realidad del país y del reparto de la campanera, buscan integrar el espacio para darle lugar a la sana convivencia en su comunidad. Pues a mí me gusta vivir aquí. Acuérdense que uno todo siente difícil hasta para ir al fondo, todo, ¿verdad? Y aquí se hace más fácil. Este es una gran oportunidad para los habitantes de la colonia. En la campanera de Soyapango ya no hay más espacio para las pandillas, debido a que sus miembros están siendo condenados a pasar el resto de sus vidas en las cárceles. Ahora solo familias de bien repoblarán este lugar y disfrutan de su vivienda propia con seguridad. Briseida Morán, Noticiero El Salvador.